Música Y más Mucho más A mi manera Caí Más de una vez Pero también Me dije Arriba Pues era mi deber También Dese Las consecuencias De todo Fui capaz De todo proveer Por los caminos Y todo Lo copio Amor Al que se va Y vive más Todo proveer No lo corté Pero No lo corté Pero no lo corté Luego al pagar También No hay más Todo aparte Y no lo corté A mi manera A mi manera Amén Que yo digo Puedo decir Si Divideces Por Tan solo Y a mi manera ¿Uno qué querés? ¿Qué puede hacer? Si uno no es, no puede hablar Ni demostrar que algo sintió Pero yo sí sé que viví Olo intenté, olo hice mal A mi manera Olo intenté, olo hice mal Pero a mi manera Olo intenté, olo hice mal Olo intenté, olo hice mal